El motivo es el público conocimiento de toda la opinión pública en sentido general. Todo el pueblo sabe y las autoridades principalmente saben que en San Francisco de Macorís se han venido exigiendo un sinnúmero de obras. Obras que han anunciado, no en este año, hace muchos años y que han engañado a este pueblo. Nuevamente vuelven las autoridades del gobierno a decir que se va a construir el hospital, que se va a dar el primer picasso. El primer picasso lo han dado como tres veces y no se ha materializado. Ese anuncio se ha hecho como diez veces y no se ha materializado. En esta ocasión, este pueblo no cree en esas autoridades mentirosas. Y por eso estamos aquí, exigiendo el hospital de especialidades, exigiendo 24 horas para todos los sectores de la periferia de San Francisco de Macorís. Pero también exigiendo la cañada grande, el asfaltar de los sectores populares y las urbanizaciones, la carretera ecoturística San Francisco de Macorís y San Juan. Pero sobre todo, exigiendo una demanda que este pueblo ha hecho suya y que la ha priorizado, que es exigir que se detituyan al fiscal Rey y Victorio y que se abra la posibilidad, ya con ese señor no estando en el Ministerio Público, de ver los policías asesinos que ultimaron el compañero Vladimir Antigua. Eso es lo que nos ha mantenido por mucho tiempo en la calle y nos va a mantener, hasta nosotros no ver, saciada y este pueblo ver que los asesinos están en el banquillo de los acusados, pero la demanda que estamos planteando se está construyendo. Vamos a continuar, vamos a seguir y no vamos a retroceder bajo ninguna circunstancia hasta que no se le dé salida a todo lo que este movimiento social y popular está planteando.